¿Qué pasaría si se mezcla el siglo de oro con la lucha libre? Es como un trasplante de órgano, siempre existe el riesgo de que se rechacen uno al otro. Invoco al personaje primero, que dé luz a mi montaje. ¿Qué texto clásico podemos trabajar con lucha libre? Y luego luego como que dice clic así en máscara, el gran teatro del mundo, Calderón. La gran lucha del mundo es un auto sacramental, explicaba en el funcionamiento del mundo. Nosotros en ese sentido tomamos ese principio para explicar cómo vemos que funciona nuestro mundo actualmente. ¿Qué cosas buenas puede mostrarte un hombre vestido de lentejuelas? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Todavía cabe? Arriba las tres caídas siguiendo los estatutos de la lucha mexicana. Fue un mes de montaje, de trabajo, de entrenamiento, de coreografías. Si vas a hacer lucha libre en el teatro, tiene que ser como es la lucha libre. Entonces no puedes fingir como que haces lucha libre porque no nos dan el permiso. Hay que entrenar más, hay que entrenar más duro. Y ahora con una luchadora real, profesional, que es Ludar Shaitan, pues el compromiso es más grande. Con todas las nuevas búsquedas que está habiendo en el teatro, pues está la puerta abierta a saber que está, puede ser, incluso me puedo atrever a una nueva teatralidad. Siempre hay un continuo reflexionar sobre qué es lo que estoy haciendo, es lo que yo quiero hacer, quién soy. Eso es como la enseñanza que creo que da esta obra. Con la gran lucha del mundo, la Quinta Teatro y la Compañía Al Rescate representarán a México en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en España. Y que además tenemos la oportunidad de llevar un par de talleres de lucha libre para actores o para intérpretes, que es como lo primero que, extrañamente, primero lo vamos a hacer allá y después buscamos hacerlo aquí. No olviden que esto media nuestra vida y teatro de farsa el mundo todo, que muda el aparato por instantes y que todos en él somos farsantes.